¿Cuál es la emoción culera que quieren trabajar? ¿Cuál es la emoción culera que quieren trabajar? ¿O del vato que me tiraba carrilla bien culera? Me amo y me acepto completa y profundamente. Si es un tema de reserva, aunque siento mucha presión porque tengo que mantener a toda mi familia, me amo y me acepto completa y profundamente. Reserva compartida. Aunque siento un gran pesar porque tengo que mantener al huevón de mi marido, me amo y me acepto completa y profundamente. Entonces, con esta fórmula vamos a rellenar la frase. Tienen minuto y medio para rellenar con el conflicto que ahorita quieren trabajar. Corre tiempo. Por supuesto. ¿30 segundos? Dije un conflicto, ¿eh? Tampoco se la prolonguen. Tiempo. Yo voy a hacer los pasos y voy a decir una frase homogénea que casi no tiene un contenido. Segundo, mientras yo digo la frase, ustedes en su mente, con su voz mental, van a rellenar con su propia frase. ¿Ok? Y nada más me siguen haciendo los pasos. Así que, paso uno. Vamos a contactar con la emoción. Cerramos los ojos. Y con los ojos cerrados, vamos a recordar esa frase que escribimos en el papel. Y nos vamos a acordar por qué escribimos esa frase. ¿Qué historia, qué evento me provoca ese pesar? Vámonos a ese evento. ¿Qué edad tenías? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué sufriste? ¿Qué viviste? ¿Quién estaba ahí? ¿Alguien tuvo la culpa? ¿Por obra u omisión? Penetra en tu historia. Ve a ese tú de esa edad y permítete sentir lo que sentía en ese momento. Ese tú de ese momento. ¿Qué sintió? ¿Dónde? Busca en tu cuerpo. Siempre hay un punto que siente más esa emoción. Busca en tu cuerpo. Cuando encuentres el punto, dale nombre a esa emoción. Puede ser la que apuntaste ya en el papel o puede ser que sea otra. Uno o dos nombres. Tristeza y enojo. Odio y resentimiento. Estrés y ansiedad. Tal vez ninguna de las anteriores. Dale nombre. Una o dos palabras que le den definición a ese sentir en ti. Ya que le diste nombre, ya que la tienes localizada en tu cuerpo, del uno al diez califícala. Diez, muy intenso. Cero, nada. Dale un valor numérico. Ya que tienes el lugar de tu cuerpo donde se siente, el nombre de esta o estas dos emociones y su valor de calificación. Puedes abrir tus ojos, ver tu cuaderno y ver si necesitas cambiar una palabra o ajustar la frase. Si queda igual en base a tu sentir, está bien. Si hay que cambiar alguna palabra, añadir alguna, también está bien. Hazlo en este momento. Vamos a comenzar. Primer punto. Punto de karate. No importa qué mano golpea a cuál otra. En el canto inferior de la mano, ahí en medio está el punto karate. Ya sea con dos, con tres, con cuatro dedos es irrelevante. Y aquí decimos, cada quien su frase, yo voy a rellenar con una mujer. Aunque siento este profundo pesar, desde ese evento que me marcó, me amo y me acepto completa y profundamente. Aunque siento ese dolor desde ese entonces y aquí lo tengo almacenado, me amo y me acepto completa y profundamente. Siguiente punto, zona sensible. Vamos a presionar en la parte superior del pecho y siempre hay un punto que duele más. Lo encontramos y aquí en vez de dar golpecitos, frotamos y repetimos en nuestra mente. A pesar de esta emoción, a pesar de este pesar, desde ese entonces que lo viví, me amo y me acepto completa y profundamente. Siguiente punto, punto de ajna. La ceja está aquí en la frente, aunque siento esta emoción por tal evento o situación. Me amo, me acepto completa y profundamente. Comienzo de la ceja, aunque siento tal emoción por tal razón. Yo me amo, yo me acepto completamente, profundamente. Fuera de el ojo. Aunque siento tal emoción por tal razón. Me amo, me amo, me acepto completa y profundamente. Bajo el ojo. Aunque siento este pesar por esa situación. Me amo, me amo y me acepto completa y profundamente. Bajo la nariz. A pesar de que tengo esta emoción cargando. Desde ese evento que viví, me amo y me acepto completa y profundamente. Bajo el labio inferior. A pesar de que viví tal situación y me hace sentir de esta manera. Yo me amo y me acepto completa y profundamente. Bajo la clavícula. Está el hueso de la clavícula. Hay un huequito por debajo. Aquí está el hueso. En diagonal hay un huequito que el dedo hasta se hunde. Puede ser de cualquier lado. Y aquí, aunque siento tal emoción por esa situación. Me amo, me acepto completa y profundamente. Punto de anahata. Aunque siento tal situación. Por ese evento que viví. Me amo y me acepto. En todas mis facetas. Con todo mi pasado. Amo todo lo que yo soy. Y lo acepto. Me reconozco. Completa, profundamente. Bajo el brazo. Más o menos a una mano por debajo de la axila. Aquí. Por donde pasa la tira del bra. Me han dicho que por ahí pasa. Aunque siento tal emoción. Por tal situación. Por tal evento. Yo me amo. Me amo y me acepto. Completa, profundamente. Bajo el pecho. Donde el tórax y el pecho se tocan. Hay un pliegue. Y en línea media. Donde se tocan en el pliegue. En línea media. Ahí está el punto. Si hay participantes que tienen que levantar el equipo. Pues lo levantan. A pesar de este evento. Que me causó tal emoción. Me amo. Y me acepto completa, profundamente. Lado anterior de la muñeca. A pesar de esta emoción que traigo encima. Desde ese evento que viví. Me amo y me acepto. Completa, profundamente. Bien. Nueve gama. Entre el cuarto y quinto dedo. Buscamos el hueco. Damos unos golpeteos. Pasa uno. Ojos cerrados. Paso dos. Ojos abiertos. Paso tres. Ver con los puros ojos. Y mover la cabeza. Hacia abajo. Y hacia un lado. El que quieran. Siguiente paso. Hacia abajo. Y para el otro lado. Siguiente paso. Hacia abajo. Y con los ojos van a dar una vuelta completa. Como si quisieran ver la periferia. De toda la sala. Hacia un sentido. Siguiente paso. Vuelta completa. Pero para el sentido contrario. Siguiente paso. Vamos a tararear. Siguiente paso. Vamos a contar en voz alta. Del uno al cinco. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tararemos una vez más. Tararararara. Tararararara. Listo. Punto karate. Tres. Tres. Aunque he sentido esta emoción. que ha sido un intento por solucionar lo que sufrí en ese evento, agradezco que me intentes proteger de los pesares que he vivido, honro, agradezco este síntoma, en este momento lo libero, deja de ser necesario, me doy cuenta que dejo de necesitar este síntoma para resolver ese problema, porque en este momento ya está resuelto, gracias cuerpo, en este momento puedes librarte de ese peso extra, ha dejado de ser necesario. Zona sensible, a pesar de esta situación que viví, a pesar de este dolor que traigo, me amo y me acepto, decido consciente e inconscientemente, aprender lo positivo de esa experiencia, libero de culpas a los involucrados, a mí mismo, acepto una lección de crecimiento, en paz y armonía, libero cualquier secuela, mi cuerpo ahora puede seguir sano, sin este síntoma, deja de ser necesario en este momento. Coronilla, aunque he sentido tal emoción por tal razón, me amo, me acepto completa profundamente. Ana, aunque siento tal emoción por tal razón, me amo, me acepto y decido crecer a partir de esta situación de vida, lo utilizo para madurar y ser un mejor ser humano, lo utilizo para comprender mejor a los demás, lo utilizo para comprender mejor a los demás, me amo y me acepto, este peso extra deja de ser necesario, me permito soltarlo, tengo permiso de soltar este peso extra. Comienzo de la ceja, aunque siento tal emoción por tal razón, me amo y me acepto, mi cuerpo se permite estar libre de este pesar. Fuera del ojo, a pesar de esa situación que viví, de esta emoción que cargo, me amo y me acepto, por lo tanto me libero de cualquier síntoma programado, me libero de cualquier somatización, que la entiendo como una mutación necesaria para sobrevivir. Gracias cuerpo por ayudarme a sobrevivir, estoy vivo, puedo seguir vivo sin esta solución biológica, me permito sanar porque ha dejado de haber un problema que resolver, este problema está resuelto, está arreglado, bajo el ojo. A pesar de ese evento, de esta emoción, me amo, me acepto completa y profundamente. Bajo la nariz, a pesar de este evento, de esta emoción, me amo y me acepto completa, profundamente. Bajo el labio, a pesar de esta emoción que me duele, desde ese entonces, yo me amo, yo me acepto completa, profundamente. Bajo la nariz, clavícula, a pesar de esa situación, decido tomarla como un aprendizaje, integro en armonía esas emociones, libero las secuelas. Anahata, a pesar de este dolor que he vivido, me amo, me acepto completa y profundamente. En este momento puedo vivir sin esa carga, me permito sanar porque comprendo que esta mutación me ha ayudado y ahora que la comprendo, puedo soltarla, puedo vivir, puedo seguir adelante sin esta mutación, sin esta solución biológica. Mi cuerpo regresa a su armonía original, auténtica. Bajo el brazo, a pesar de esta emoción, me amo, me acepto completa, profundamente. Bajo el brazo, bajo el pecho, a pesar de esta situación que me duele de esta manera, yo me amo y me acepto completa, profundamente. Lado interno de la muñeca, a pesar de esta situación, de este evento, me amo completa, profundamente. A partir de este momento mi cuerpo puede seguir adelante sin activar esta mutación biológica. Yo lo voy a hacer aquí con una pata, ustedes háganlo con las dos. Nada más no se peguen con la frente en la mesa. Golpeo. A la cuenta de tres vamos a inhalar. Con la inhalación vamos a llevar la energía de la respiración al lugar, al lugar donde sentimos hace rato esa emoción. Vamos a aguantar al máximo, vamos a dejar que esa sensación se cure, se limpie y vamos a soltar. A la cuenta de tres inhalamos y llevamos la energía al lugar. Una, dos, tres, inhalamos. Llevamos a la energía que limpie, que despegue, que purifique. A la tres soltamos. Un, dos, tres. Lo regresamos a la tierra. Ahora, respiramos normalmente. Una más. Inhalamos. Llevamos la energía a ese lugar, a ese lugar donde está la emoción. Que limpie, que purifique, que sane la cuenta de tres. Soltamos. Una, dos, tres, soltamos. Regresamos a la calma, cerramos los ojos. Contactamos con ese lugar donde hace rato estaba esa emoción. Ese pesar al que le dimos nombre, ¿sigue ahí? Y si sigue ahí, ¿qué calificación tiene? Si en este momento está por encima de cuatro, hoy llegando a tu casa repites este ejercicio. Terminará de disolverse ese pesar. Si está entre tres, dos, uno o cero. Considera que esta emoción ha sido totalmente liberada. Podemos abrir nuestros ojos a nuestro ritmo. Y para cerrar, irnos a casa. ¿Cómo evitar que esto vuelva a pasar? ¿Cómo evitar añadir más conflictos? Así de sencillo. Método tres. Té, tómate un tiempo. Te está llevando la chingada, está el conflicto, está el pedo, no sabes qué onda. Tómate un ratito para estar solo. No tienes nada que aparentar, no tienes con quién actuar, con quién enmascarar tu emoción. Y en ese ratito que estás solo porque te tomaste un tiempito, R reconoce. ¿Qué sientes? ¿Es celo o es inseguridad? ¿Es enojo o es tristeza? ¿Es miedo? ¿Qué es? Dale nombre. La emoción está ahí para que la reconozca. Si no la reconoces, se va a reprimir. Si se reprime, te va a enfermar. Entonces, reconócela. Dale el nombre. Y busca el lugar en donde está. Y ya que la reconoces porque sabes dónde está y cómo se llama, expresa. Lo que acabamos de hacer. Exprésalo con un terapeuta. Cuéntale qué sentiste. No tienes pal terapeuta, exprésate con un amigo. Nadie está dispuesto a escucharte. Agarra una silla vacía. Te sientas en otra. Y vas a visualizar en esa silla vacía a la persona a la cual quisieras decirle qué sientes y por qué. Y se lo dices, neta, calzón quitado. Visualizando a la persona ahí sentada. Tu cerebro va a creer que es real y esa energía habrá sido expresada. Por último, S. O solucionas o sueltas. Si el problema tiene solución, arréglalo. Y si no la tiene como muchas cosas en esta vida, pues suéltalo. No te sirve chance ni estupedo. Decía el Buda, si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no la tiene, ¿para qué preocuparse? Por eso decía este Reinhold, Dios dame la calma para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Calma, porque no las puedo cambiar. Dame fuerza para cambiar las que sí puedo. Solucionalo. Pero sobre todo, dame la sabiduría para entender la diferencia. Entonces, ya saben cómo funciona su cuerpo. Ya saben que en algún momento les ha generado peso extra. Ya saben cómo sacarse eso de encima. Ya saben cómo evitar que vuelva a pasar. Ustedes tienen las herramientas. Úsenlas. Compártanlas. Compártanlas. Y les deseo una vida en paz, en armonía y en salud. Muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Aplausos